¿Sabías que hay siete hábitos comunes que pueden poner en peligro la salud de tus riñones? Pero lo más inquietante son los seis signos silenciosos de enfermedad renal que a menudo pasan desapercibidos, te lo explicamos. Según la Sociedad Española de Nefrología, aproximadamente 10 millones de personas en España sufren de algún grado de enfermedad renal crónica. Además, alrededor de 50 mil personas reciben tratamiento de diálisis o trasplante renal debido a la insuficiencia renal terminal. La enfermedad renal crónica puede ser causada por diversos factores, como la diabetes, la hipertensión arterial y el consumo de tabaco, entre otros. Es alarmante que muchos casos no se diagnostiquen a tiempo, lo que puede provocar complicaciones graves y aumentar el riesgo de mortalidad. No te pierdas esta valiosa información sobre la salud de tus riñones. Es esencial para tu bienestar. Un recordatorio amistoso, este video está destinado únicamente con fines educativos. Si tienes alguna preocupación médica, te recomendamos encarecidamente que busques consejo personalizado de tus profesionales de la salud. Y empezando con el video, exploremos hábitos perjudiciales para los riñones que pocos conocen. 1. Consumo excesivo de sal. ¿Sabías que la sal en exceso puede aumentar la presión arterial y provocar daño renal? Un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud en 2010 encontró que el consumo elevado de sal contribuye significativamente a la enfermedad renal crónica. Esto se debe a que el exceso de sal dificulta la capacidad de los riñones para eliminar el exceso de líquido y toxinas del cuerpo, lo que conduce a una sobrecarga de trabajo y, eventualmente, a un deterioro de su función. Además, el consumo excesivo de sal puede agravar condiciones como la hipertensión arterial y la diabetes, que son factores de riesgo conocidos para la enfermedad renal crónica. Es importante destacar que la mayoría de las personas consumen mucho más sal de la que necesitan, principalmente a través de alimentos procesados y comidas preparadas. 2. No beber suficiente agua. Cuando no se consume suficiente agua, los riñones tienen dificultades para filtrar las toxinas y los desechos del cuerpo, lo que puede llevar a la formación de cálculos renales y a la inflamación de los tejidos renales. Un estudio realizado por la Universidad de Harvard en 2018 encontró que la deshidratación crónica puede aumentar significativamente el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica en adultos mayores. Asimismo, se ha demostrado que la falta de hidratación adecuada está relacionada con un mayor riesgo de hipertensión arterial, una de las principales causas de daño renal. Si encuentras útil esta información, por favor dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para mantenerte al tanto de mis últimos consejos sobre salud y nutrición. 3. Consumo excesivo de alcohol. El alcohol en exceso puede aumentar la presión arterial, lo que pone una carga adicional en los riñones y puede llevar a la hipertensión, una de las principales causas de enfermedad renal crónica. El alcohol puede deshidratar el cuerpo, lo que afecta negativamente la función renal al reducir el flujo sanguíneo a los riñones y dificultar la eliminación de toxinas. Un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud en 2018 encontró que el consumo excesivo de alcohol está relacionado con un mayor riesgo de enfermedad renal crónica en personas mayores. Se estima que más del 20% de los casos de enfermedad renal crónica en personas mayores de 50 años están relacionados con el consumo excesivo de alcohol. 4. Fumar. Fumar es un hábito extremadamente perjudicial para la salud en general, pero ¿sabías que también puede afectar seriamente a tus riñones? Fumar puede causar daño renal de varias maneras. Por ejemplo, el tabaquismo puede aumentar la presión arterial y reducir el flujo sanguíneo a los riñones, lo que puede provocar daño renal a largo plazo. Además, fumar puede aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades como la diabetes y la hipertensión, que son importantes factores de riesgo para la enfermedad renal crónica. 5. No controlar los niveles de azúcar en la sangre en caso de diabetes. No controlar los niveles de azúcar en la sangre, especialmente en el caso de las personas con diabetes, puede tener graves consecuencias para la salud de los riñones. Cuando los niveles de azúcar en la sangre están constantemente altos, los riñones tienen que trabajar más para filtrar y eliminar el exceso de azúcar. Con el tiempo, este esfuerzo adicional puede dañar los pequeños vasos sanguíneos de los riñones y afectar su capacidad para funcionar correctamente. Aparte de eso, según datos de la Sociedad Española de Nefrología, más del 50% de las personas mayores de 50 años en España tienen diabetes o prediabetes, lo que aumenta aún más el riesgo de desarrollar problemas renales. 6. Consumo excesivo de analgésicos sin prescripción médica. A menudo, las personas recurren a estos medicamentos para aliviar el dolor sin darse cuenta del daño que pueden causar a largo plazo. Estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud han demostrado que el uso prolongado y excesivo de analgésicos puede aumentar significativamente el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. En particular, el uso frecuente de antiinflamatorios no esteroides, aines, como el ibuprofeno y el naproxeno ha sido vinculado con un mayor riesgo de daño renal. Los riñones son responsables de filtrar los medicamentos y eliminar los desechos del cuerpo. Sin embargo, el consumo excesivo de analgésicos puede sobrecargar estos órganos y causar daño en sus delicadas estructuras. Asimismo, los aines pueden afectar la circulación sanguínea hacia los riñones, disminuyendo su capacidad para funcionar correctamente. Antes de pasar a los signos silenciosos de la enfermedad renal, veamos este último hábito. 7. Ignorar la presión arterial alta. La presión arterial alta, también conocida como hipertensión, puede dañar los riñones de varias maneras. Por un lado, el exceso de presión en los vasos sanguíneos puede causar daño a los pequeños vasos en los riñones, lo que dificulta su capacidad para filtrar la sangre y eliminar desechos del cuerpo de manera eficiente. Por añadidura, la presión arterial alta puede llevar a la formación de coágulos sanguíneos en los riñones, lo que puede bloquear el flujo sanguíneo y causar daño permanente. En España, se estima que alrededor del 40% de las personas mayores de 50 años tienen presión arterial alta, lo que representa una seria amenaza para la salud renal de la población. Y a continuación, hablaremos sobre los signos silenciosos de enfermedad renal que a menudo pasamos por alto. 1. Fatiga persistente y debilidad. La fatiga persistente y la debilidad pueden ser signos silenciosos de enfermedad renal, pero ¿sabías que hay más detrás de estos síntomas de lo que parece? A menudo, la fatiga y la debilidad pueden ser atribuidas a la edad o al estrés, pero en realidad podrían estar indicando problemas en los riñones. Cuando los riñones no funcionan correctamente, se acumulan toxinas en el cuerpo, lo que puede causar fatiga y debilidad persistentes. Además, la anemia, un trastorno común en personas con enfermedad renal, puede agravar estos síntomas. 2. Hinchazón en las piernas, tobillos, pies o cara. La hinchazón en las piernas, tobillos, pies o cara puede ser más que un simple problema estético, puede ser un síntoma de una enfermedad renal subyacente, y esto es algo que pocos saben. Cuando los riñones no están funcionando correctamente, el cuerpo retiene líquidos, lo que puede causar hinchazón en diferentes partes del cuerpo. Esta hinchazón, conocida como edema, es común en las personas con enfermedad renal. Un estudio realizado por la Universidad de California en 2018 reveló que el 70% de las personas con hinchazón en las extremidades tenían algún grado de enfermedad renal, eso es un dato impactante. 3. Dificultad para dormir. Investigaciones realizadas por la Asociación Americana de Nefrología en 2018 revelaron que el insomnio crónico o la dificultad para conciliar el sueño pueden estar relacionados con problemas renales subyacentes. ¿Por qué la dificultad para dormir está vinculada a la enfermedad renal? Resulta que los riñones desempeñan un papel crucial en la regulación de los niveles de líquidos y electrolitos en el cuerpo, incluyendo la eliminación de toxinas durante la noche. Cuando los riñones no funcionan correctamente, pueden acumularse toxinas en el cuerpo, lo que puede afectar el sueño y provocar insomnio. La detección temprana y el tratamiento adecuado son fundamentales para prevenir complicaciones graves y proteger la salud renal. 4. Picazón en la piel. La picazón en la piel puede parecer un problema menor, pero ¿sabías que también puede ser un signo de enfermedad renal? Cuando experimentas picazón persistente en la piel, especialmente si no hay una causa obvia como alergias o piel seca, podría ser una señal de alerta de problemas renales subyacentes. La investigación realizada por la Asociación Americana de Nefrología en 2018 reveló que el 30% de las personas diagnosticadas con enfermedad renal crónica experimentaron picazón en la piel como uno de los primeros síntomas. Este síntoma suele ser ignorado o malinterpretado, lo que retrasa el diagnóstico y el tratamiento adecuado. La picazón en la piel asociada con enfermedad renal puede ser causada por la acumulación de toxinas en el cuerpo debido a la disminución de la función renal. Junto con eso, los desequilibrios en los niveles de minerales como el calcio y el fósforo también pueden contribuir a esta molestia. 5. Los cambios irregulares en la orina. Los cambios irregulares en la orina pueden ser señales importantes de problemas en los riñones que muchas personas no conocen. Estos cambios incluyen orinar frecuentemente durante la noche, variaciones en el color y la cantidad de orina e incluso la presencia de sangre en la orina. Cuando orinas con más frecuencia durante la noche de lo habitual, podría ser un indicio de que tus riñones no están funcionando correctamente. También debes prestar atención a cualquier cambio repentino en el color o la cantidad de tu orina. Por ejemplo, si notas que tu orina es más oscura de lo normal o si de repente orinas menos, podría ser una señal de alerta. Además de lo anterior, si encuentras sangre en tu orina, es crucial buscar atención médica de inmediato, ya que podría indicar un problema grave en los riñones o en el tracto urinario. Un estudio realizado por la Universidad de Harvard en el año 2018 encontró que los cambios irregulares en la orina, como orinar frecuentemente durante la noche y la presencia de sangre en la orina, pueden ser signos tempranos de enfermedad renal. Esto subraya la importancia de prestar atención a estos síntomas y buscar atención médica si los experimentas. 6. Pérdida de apetito. La pérdida de apetito puede parecer un problema menor, pero en realidad puede ser un síntoma silencioso de una enfermedad renal subyacente. Cuando los riñones no funcionan correctamente, pueden afectar el apetito de varias maneras. Primero, la acumulación de toxinas en el cuerpo puede causar una sensación general de malestar, lo que lleva a una disminución del deseo de comer. También, la pérdida de apetito puede estar relacionada con la acumulación de líquidos en el cuerpo, lo que puede hacer que una persona se sienta llena incluso sin haber comido lo suficiente. Después de conocer los 7 hábitos que pueden dañar seriamente tus riñones y los 6 signos silenciosos de enfermedad renal, ¿te sientes más consciente de la importancia de cuidar de tu salud renal? ¿Te has dado cuenta de lo crucial que es prestar atención a estas señales que a menudo pasan desapercibidas? Ahora es el momento de actuar. No permitas que la falta de información ponga en peligro tu bienestar. Suscríbete a nuestro canal para acceder a más contenido educativo sobre la salud renal y comparte este video con tus seres queridos. Juntos podemos crear conciencia y promover hábitos de vida saludables para prevenir enfermedades renales. Tu acción puede marcar la diferencia.